¿Hablas emoji? Mira los emojis y adivina la peli. Tienes 10 segundos para adivinar. ¿Listo? ¿Qué película es? ¿Adivinaste? Es Jurassic Park. Aunque es una película con temática de dinosaurios, estos animales solo aparecen 15 minutos en pantalla. El rodaje de la película se llevó a cabo en California y Hawái en 1992. ¡Vamos con la segunda! ¡Empieza ya! Estamos hablando de Siempre a tu lado o Hachiko. Esta película está basada en una historia real que ocurrió en Shibuya, Japón. Es tan querido que el cuerpo del perrito Hachiko fue disecado y aún está guardado en el Museo de Ciencias Naturales de Tokio. Esta está muy fácil. ¿Sabes cuál es? Es Pinocho. La palabra Pinocho significa literalmente ojo de madera. En la novela original, Pinocho tiene varios aspectos malvados en su personalidad. Esta está un poco más difícil. ¿Adivinaste? Así es. Hablamos de Batman. Batman apareció por primera vez en 1939. Es decir, ¡tiene 80 años! Existe una ciudad en Turquía que responde al nombre de Batman. Este clásico empieza ya. La respuesta y mi favorita, Titanic. Titanic dura 3 horas y 15 minutos. 35 minutos más de lo que tardó en hundirse el Titanic en la vida real. Es de las películas más premiadas en la historia con 11 premios Oscar. Corre reloj. ¡Uy! Esta sí estaba difícil, pero hablamos de la era del hielo. Los dibujos que aparecen por primera vez en las cavernas de la película son réplicas de los encontrados al sur de Francia. Otro dato es que la ardilla Scrap estaba destinada a aparecer en el inicio, pero era tan adorable que decidieron incluirla más tiempo. Adivina, adivinador, ¡date prisa! Así es. Hablamos de Harry Potter. La película obtuvo 968 millones de dólares, siendo la tercera película con más ganancias de la historia. Y algo curioso es que el apellido Voldemort proviene del francés y significa vuelo de muerte. ¡Vamos con la última! Adivinaste, era Star Wars. La primera película de la saga se estrenó el 25 de mayo de 1977 en solo 32 salas de cine. Y aunque no lo creas, el término Jedi deriva de las palabras japonesas, Jedi Geki, que se traducen a drama de época de aventura. No estaban tan complicados, ¿o sí? ¿Cuántos aciertos tuviste?